Te la voy a poner fácil, no te quiero Tu cartita, ni en vista la voy a dejar porque no me interesa A ver si así me dejas de molestar Ese día algo cambió dentro de Lotso, algo se quebró Hey quienes, ¿cómo están? Se venimos a un nuevo video, yo soy Abraham Y el día de hoy estamos en otra video reacción crítica a la Rosa de Guadalupe Y amigos, te voy a contarles una noticia muy trágica que pasó hace unos días Lo que pasó es que me dieron un strike por el capítulo de Cecilia se use Pancho Me imagino que muchos de ustedes reconocen ese capítulo Y me dieron un strike porque según era no por infantil O sea ya porque Cecilia se besó con Pancho, ya eso es no por infantil O sea, bueno el chiste es que pasaron dos días y me quitaron el strike Gracias a Dios, que bueno porque voy a meter ahí muy injusto En ese momento cuando me di cuenta de ese strike yo tenía mucho miedo Porque ya tenía dos strikes en mi canal y uno más pues me cerraba en el canal Entonces yo tenía mucho miedo Y como yo tenía más videos así como que por ejemplo Que una señora grande se besaba con un muchachito joven así Como la de Cecilia se use a Pancho así videos similares Yo tenía miedo de que esos otros videos también me lo marcaran Entonces con el dolor de mi corazón Con el dolor de mi corazón tuve que borrar esos videos Ok Entonces Lo siento mucho Borrar Que si quieren ver esos capítulos Que borré los voy a resubir a mi segundo canal Para evitar problemas Así que eso gente Sin más preámbulo muchas gracias por apoyar esta sección en mi canal Y empecemos con el video Ella es Jazmín Se va a incorporar al curso y les pido que sean amistosos con ella ¿Sí? Es la niña más bonita de todo primero de secundaria Siento que ya la quiero La nueva ya tiene a su puerquito Lo va a traer babeando como su cuasimodo Oye pero si no no soy jorobado Pero estás igual de feo A mí no me vas a decir ni verga bueno O si no te voy a madrear a la verga A mí no me vas a madrear nunca we Oye Pegaste tu chicle con el orco Ay No sé que es más feo Que yo le guste O él Yo creo que tú Ah hola Jazmín Oye te vengo a compartir de mi loncho Para que te sientas bienvenida Ay No quiero que piensen que hablo con los orcos Ya veo que te enteraste de mi apodo Pero yo soy abelino Para los cuates soy lino Para los cuates Porque son imaginarios o qué Porque no los veo Si yo quiero ser popular No ser un apestado Yo no apesto Puedo ser feo Pero muy limpio Oye No porque sea feo significa que apeste a mierda Bueno sí Pero no porque sea feo Debería haber filtros en la vida real para que te quites lo feo Arriba las piernas arriba Más velocidad Mira que el orco le está echando ganas al entrenamiento Lástima que no se le quita lo feo Deja de enfermarte los ojos Miendo ese vómito de la naturaleza Deja de enfermarte los ojos Con ese vómito de la sudadeza Vamos a comenzar a entrenar ¿ok? Sí entrenador Voy a meter muchos goles Para que me meta de delantero el próximo partido Órale todos con actitud muchachos Así se hace ¿Se puede saber qué es lo que estás haciendo? Es mi baile de la felicidad entrenador Porque metí un gol Déjame decirte Ya, ya, ya Párale Déjame decirte que me tienes muy contento con tu desempeño Nunca me imaginé que te fueras a romper el corazón aquí en la cancha Muy bien Ni siquiera nos rompemos la madre aquí mismo Chinga su madre Por a ti Sin sus cosas el orco no va a poder entrenar Vámonos Entrenador no se agache Déjame entrenar así No Sabes perfectamente bien que necesita tus tacos y tu ropa deportiva O sea, estoy segurísima que los metí en mi mochila Y ya no están Lo siento mucho, pero no me voy a arriesgar a que te pase algo Hoy te vas a quedar en la banca Vale Dije que a la banca, Lino Vale Vámonos a la verga de aquí pues Lino ¿Me hablas a mí? Sí Gracias a Dios Solo hay un Lino en todo el mundo Y ese eres tú, ¿no? Ven Tengo que hablar contigo Pero es mi caso Que es sobre Jazmín ¿Y Jazmín? Sí La chava más bonita de todo primero se fijó en mí Sí Y vengo a decirte que sigas igual Yo creo que lo estás conquistando Pero no vayas a arriesgarla hoy Como la vez pasada Sería una gran desilusión para Jazmín Que ya te está agarrando, cariño No sé si sea cosa mía Pero la verdad me molesta mucho Como habla esa tipa No se me desespera un poco como habla Sí, a ti Es que a Jazmín le gustó como jugaste la última vez Bueno, ya hice lo que tenía que hacer Adiós ¿Y ahora qué te pasa, Lino? Me pica ¿Qué te pica? Me pica la colita Pues a mí se me hace que entonces tampoco vas a poder entrenar hoy Ah, no Sí, 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 sí puedo ¿Y le dices a tu mamá que te ponga algo para la comezón? Sí Pero dale, vale Profesor, el orco no da el ancho Yo creo que usted no me arriesgaba con él en el partido A ver, Eric ¿Quién es el entrenador aquí? ¿Tú o yo? Usted ¿Entonces? Aquí se hace lo que yo digo A ver, ¿quién es el entrenador aquí? ¿Tú o yo? Usted Pero entonces cállate el hocico Lo rifado que estuve hoy en el entrenamiento Fue porque te lo dediqué a ti, Jazmín A mí me vale verga Me aguanté la comezón para no decepcionarte Y que no te dejaras de fijarte en mí Que yo no me fijo en ti Me río de ti Que no es lo mismo lucer Hola, Jazmín Te estaba esperando Para regalarte esta canastita de dulces Y que te endulces el día Fíjate que me lo estás amargando Sé que los dulces te van a encantar Pues no Lo que me encantaría es que ya me dejes en paz Güey, ¿por qué? ¿Por qué tanta maldad? O sea ¿Qué necesidad había de que tirara los dulces? Con que había dicho un no Y se fuera listo Y se ve que se pasó de verga Y como podemos ver aquí Podemos ver a Miguel Tocando la guitarra Y la abuela Coco Entrando al cuarto Para que él le cante la de Recuérdame Mamá Coco Mira No lo vayas a olvidar Recuérdame Aunque los dulces no hayan funcionado Hay que seguir buscando Hasta encontrar lo que le guste a Jazmín Yo creo Que lo que le gustaría a Jazmín Es que lo dejes en paz Güey, o sea Qué enfadoso Lo que me encantaría Es que ya me dejes en paz Si la mora te dijo una vez que no Te dijo otra vez que no Eso ya es acoso, güey Insistirle a una mujer De que te haga caso Eso ya es acoso, güey Te voy a prestar una de las cartas Con las que tu abuelo me conquistó Para que la copies y se la regales Ah Pero claro Junto con una flor Sí, gracias Mamá Coco ¿Quién habrá dejado esto en mi lugar? ¡Yo! En la carta escribí lo que siento por ti Y la Margarita me dirá Si me quieres o no Te la voy a poner fácil No te quiero Tu cartita Ni en vista la voy a dejar Porque no me interesa A ver si así me dejas de molestar Ese día algo cambió dentro del OZO Algo se quebró Corco, Corco Mira quién viene Oigan, pero ¿Qué hacen agarrados De la mano? Ey No te acerques a Jazmín Ey, compa No te acerques Ya déjame en paz Porque Si hiciste el nombre de Eric También lo que a mí me gusta A ver, espera Deja que te explique ¿Qué me vas a explicar? Así con tu papá Le explica a tu mamá Que le ha presionado Ahora amigos Ahora amigos Les voy a dejar Un juego mental Muy canijo El que me logra escribir Aquí en los comentarios ¿Qué fue lo que dijo Exactamente Esta chica? Le voy a dar Corazoncito, ¿vale? No te metas con mis papás A mí no me digas nada Son ellos que se llevan del chongo Tú no vas a ser hijas de papás divorciados ¡Cállate! No, no me callo Tú le haces cosas al loco Para sentarte el coraje Todo lo que pasa en tu casa Pues ahora tú me vas a escuchar a mí No te entendí ni verga No sé inglés Deja de molestar a Jazmín En serio que aparte de feo Eres un tarado ¿Cómo la defiendes? No tienes por qué molestarla Y menos si yo me doy cuenta ¿Y no eran amigas? Pregúntaselo a esta hipócrita Que le valió Por el chavo que a mí me gusta Pero tú y yo ¿A qué la contamos? Ya no somos amigas No sé si tengo sucio a los oídos O algo Pero no entendí ni mierda Ya sé que me dijiste Que no te molestara más Porque ya tienes novio Pero no podía quedarme así parado Viendo como te molestaban Ya di será Cuando vea que alguien te molesta Y yo soy el único pendiente Para defenderte El único pendiente O mejor dicho El único pendejo Que te va a defender Bueno gente Lo que pasa con intonación Es que los papás De esta Jazmín Pues se van a divorciar Ya están hasta acá arriba De los pelea Se grita muy feo Entonces el papá Se va de la casa Entonces Jazmín Se pone muy triste Porque pues obvio Sus papás se van a separar Y pues el día siguiente Llega muy triste a la escuela Y pues Lino lo consuela Y así De plano No vas a decir nada Y te vas a quedar aquí Junto a mí Pues ni modo que estés sola Cuando te sientes tan mal Pero Tú estás aquí Junto a mí No como ellos Al contrario Siempre estás aquí Como un buen amigo Podemos empezar siendo amigos Ahora que te estás dando La oportunidad de conocer Sí Podemos ser amigos Podemos empezar siendo amigos Y después si tú quieres Pues novios Quién sabe Dos años más Cuando compramos 15 años Nos podemos casar Lle, ¿no? Soy Jazmín ¿Qué pasó Jazmín? Oye, ¿por qué estás llorando? Porque ya no hay marcha atrás Mi mamá me acaba de decir Se va a divorciar de mi papá No sabes cuánto lo siento No me siento bien Pues siéntate bien No, ¿verdad? ¿Crees que podamos vernos? Sí, sí, claro Mándame tu ubicación Y le digo a mis papás Que papás que me lleven para allá Sí, ahorita te la mando por mensajes Ya verás que esta sensación de agua Se te va a ir pasando con los días Siento mi corazón tan destrozado Que no sé si tenga compostura Oye Yo sé que sí la tiene Muy bien, Lino Ese es tu momento de brillar, amigo Es tu momento de brillar Mi abuela dice que los abrazos Son el mejor pegamento Contra los corazones rotos Pues sí Tienes razón Qué lindo eres Oye, ven Oye, solo espero que Eric no se enoje por esto Eric no es mi novio Espera, ni siquiera te he dicho por qué ¿Pero qué importa? Solo saber que no tienes novio Me siento más feliz Que cuando noto un gol Me siento más feliz Que cuando gano una partida en Fortnite Bueno amigos, lo que pasa a continuación Es que la abuela Coco le recomienda a Miguel Aguanten No, le recomienda a Lino Que le regale un pastel Entonces la abuela hace un pastel Para que se lo lleve a Jasmine a su casa Para que vaya a visitarla Y conviva con ella ese fin de semana Y pues desgraciadamente pasa algo que nadie se esperaba Te traje este pastel que hizo mi abuela Se llama todo locura Porque es tan rico Que le levanta el ánimo a cualquiera que lo pruebe Mamá, es Lino Amigo de la escuela Mucho gusto señora Pues el gusto será solo tuyo ¿De qué? ¿Estás loca hija? No puedes ser amigo tuyo, por Dios Te me vas ahorita mismo de mi casa Porque no puedes ser amigo de mi hija En ese momento Cell sintió el verdadero terror Ahora entiendo por qué el señor se divorció Todo de su esposa Está loca, está enferma O sea, imagínense si así trata a un niño Que no conoce Imagínense a su esposo No, hombre, vámonos A ver, eres además de feo, tonto ¿Qué no entendiste lo que te dije? Que te vayas, pero en este momento Pero ya No, 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 no Como te ven es como te tratan Con quien te ven La gente va a pensar que Tú eres como esas personas No puedes ser tu amigo Nunca No puedes ser tu amigo Pero si es su novio Eso es diferente, ¿no? Bueno amigos Ahora lo que pasa a continuación Es que el orco O sea, Lino Hizo su proyecto de ciencias Hizo un volcán Pero al día siguiente Cuando dejó su maqueta en el salón Pues Eric y su amigo Quisieron hacerle una maldad Para que reprobara la clase Pero no todo salió Como ellos Querían que pasara Que pasara Que pasara El proyecto de la clase El proyecto del orco no sirvió Ni para chimenea Mejor repruebelo maestra Silencio Silencio Si no más déjenme armar El plan B Que hice Si algo salió Ahora sí Que se haga la ciencia Ah, cabrón Que crack El vato Muy bien, Lino Tu proyecto de ciencias Fue el mejor Y supiste resolver Muy bien Tu inconveniente Si no extra Porque soy feo Pero hago cosas brillantes Seré feo Y a lo mejor también Huele un poco a Un poco a mierda Pero soy brillante Si o no, Pancho Si o no Bueno amigos Al día siguiente Es el partido Que tanto estaban esperando Y pues Eric El niño que le tiene Tanta envidia a Lino Pues estaba muy enojado Porque estaba metiendo Más goles que él Que de hecho No debería de enojarse Porque es su mismo equipo Por lo cual Van a ganar todos Entonces Eric Se enoja tanto De que él Lleve más goles Que él Que hace una maldad Que él Que no Tienes Tienes Ya la tienes Acércate Mírale Tienes Gol A un lado 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 A mi pichula A mi pichula A mi pichula Es que Eh tranquilo Tranquilo No pasa nada A Está miedo Respira 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 Hola señora Vine a preguntar Por Lino Se la comían Los gatos Estaba en el partido Y vi que lo sacaron Pero nadie nos dijo Nada de como estaba Sus papás Están con él En el hospital Están esperando Que el doctor Termine de operar Y que nos diga Si mi nieto Va a volver a jugar Que Wey Lo importante Es que esté bien Wey Que camine Jugar es lo de menos Wey Lo importante es que camine O sea Que pido Pero gracias a Dios Lino por fin Pudo lograr su sueño De su niñez Que es que le gustara A la niña más guapa Que de guapa Yo no le veo nada De todo primero Estaba Lino dormido Tan tranquilo Descansando Hasta que vi una luz Brillante Por su puerta Y era Y era ella Jasmine Tu mamá me dio permiso De que fuera yo Quien te trajera la comida Pues yo también Te voy a dar algo Para que te sientas mejor Ya me siento curado Porque sentí Tu beso sincero Entonces ¿Quieres ser mi novia? ¿Qué? ¿Que si quieres ser mi novia? ¡No! Sí Sí quiero En este capítulo Podemos ver Que aunque seas feo Y vuelas a mierda Pues cuando esté La mujer más hermosa Que a ti se te haga Y que prospera Alcanza amigos Amigos yo no sé ustedes Pero like Para que Ferran lo vea Bueno amigos Espero que les haya gustado Mucho este capítulo Estuvo muy interesante Estuvo divertido ¿Verdad? Estuvo padre Dejo una meta De 50 mil likes Para el próximo capítulo De La Rosa Y no olviden Que les doy De dejar mi siguiente canal En la descripción Para que vayan a ver Los capítulos Que borraré en mi canal Y pues Para que lo vean Porque ahí van a estar Así que amigos Yo soy Abraham Y nos vemos en otro próximo video Y hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!